Trece estudiantes de la Escuela Los Reyes dirigidos por el director del Centro Educativo Edgar Navarro tuvieron el conocido programa La Voz del Poste. Así eran en el 2013. Buenas tardes distinguidos televidentes, recibí un cordial saludo de parte de La Voz del Poste. Estamos desde la Escuela Los Reyes, muchas gracias a ustedes que nos están viendo desde allí, bien sentados, esperamos que disfruten la programación. Y ahora... Somos La Voz del Poste, los originales. Hoy desde el mercado municipal disfrutando de la semana cívica y rescate de valores. Con ustedes estaremos... Jafet Navarro Rodríguez, Justin Monge Vargas, Sebastián Vargas Jiménez. Todo inició cuando estaban en cuarto año de la escuela con el fin de incentivar la lectura. Hace dos años estos niños ya ingresaron al colegio y los dejamos al azar. Hoy los volvemos a recoger, dos años después y los traemos hoy a la radio con un programa en tiempo de tertulia. Así que es más o menos eso. Jugando de locutores, jugando también de presentadores de televisión, todo eso es lo que nosotros tenemos con esos tres jóvenes, pues ya no son niños. Estos ahora jóvenes de 14 años son Justin Monge, quien estudia en el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares. Sebastián Vargas, quien asiste al colegio Concepción de Daniel Flores y Jafet Navarro a las Mercedes de Cajón. Un nombre singular, que a veces uno hasta en los postes ve algunos letreros, entonces de ahí nace el nombre, la voz del poste. Es un programa, llamémoslo así, que es algo vacilón, algo que entretiene a la gente y también, no solamente lo entretiene, también les informan la realidad nacional. Por ello, luego de años de no verse, se encontraron en el programa Tiempo de Tertulia. Para mí es una experiencia muy bonita, yo estuve, hace unos días estuve hablando con don Edgar, que el año pasado no tuvimos acción de nada, este año ya don Jorge Monge nos invitó aquí al mercado, también Tony, y esperamos seguir haciendo esto, que es lo que más o menos sabemos hacer. ¿Sueña con ser periodista? Sí, ¿por qué no? Es una experiencia muy bonita, un trabajo muy bonito. Ah, muy bonito, reencontrarse con los compañeros, claro. Teníamos dos años sin vernos, entonces sí, muy bonito. ¿Le gustaría ser periodista? Sí, sí me gustaría, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque uno anda en lugares, paseando, es bonito. Después de dos años se siente bien, ya, volver otra vez. ¿Le gustaría que ser periodista, locutor? Sí, claro que sí, me encantaría algún día llegar a ser un periodista o locutor, porque, no sé, me atrae las cámaras. El reencuentro les gustó y esperan posteriormente volverse a reunir. Está por nacer en uno de los hospitales, ¿cuándo? No se sabe. ¿Qué entiende usted por burocracia? Aquí la respuesta. Es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil.